Eras tu el ángel que ya viviré y nunca pensé que fue así así Oye mi cariño, ya nada tendrás Si tú hicieras no, no lo hubieras hecho sin antes pensar Que yo te quería y mi corazón era solo tuyo Y con nuestro amor, vivos tan felices siempre locos No, yo no quiero nada, nada de este amor Que me diste tú, sí, este es mi destino Y me duele tanto, no quiero tu amor Hoy, llorando me pides que vuelva hacia ti Que perdone todo, que tu corazón no puede vivir Ya más y mi amor, te voy a muchas veces y ya no podré No, ya no quiero nada, nada de este amor Que me diste tú, sí, este es mi destino Y sé que te craving yinky no podré Dime y quaile tanto No quiero tu amor No, la, 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 la Muchísimas gracias, nosotros somos Humo desde Nipomo, California. Y bueno, antes que nada quiero presentar a todos.